En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice Salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, regalamos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Santa María, Madre de la Iglesia, regalamos nosotros. Buenas tardes, hermanas, de los noches de la presencia. Buenas tardes, hermanos de todos, padres. Es una alegría poder contar esta tarde, contar tu tiempo, durante tanto tiempo, con nuestro bispo, don José Mazuelo. Para nosotros los hermanos de Nere, muy conocidos, pero como hay muchos hermanos de Barcelona y unos de Huesca, pues vamos a explicar un poquito, un poquito, la vida de don José. Aprovecho la ocasión para daros... Para vivir, les quiero compartir con vosotros este año 30 aniversario de la comunidad aquí de Jerez, y que nos acompañen, el Padre Hernán y también los que, me imagino que los que vinisteis a fundar, que sería de Barcelona aquí, a... por lanzarte, y bueno, y es una suerte de que bueno, el Padre Hernán ha dado sus frutos, mereció la pena lanzarse, con el Padre Navarro venía a Jerez y a gritar. A mí no tiempo, le he dicho a Luis a hablar, Luis, ¿de qué te hago que hablar? Lo he dicho bien, ¿de qué te hago que hablar? ¿De qué voy a hablar? Como ven, bueno, voy a dar una pincelada, porque tenemos un aspecto importante. Mirad, la biotecnología es la punta de irse a ver, de todo hay esa cultura de la muerte. Ya Juan Pablo II, Juan Pablo II nos perfectizó una cosa, y entre toda esta cultura de la muerte, en la encíclica, en la situación crítica del Einstein, hay muchas respuestas a la cultura de la muerte. Y entonces, en esta cultura de la muerte, que ya nos decían en el Evangelio Invite, si yo no me estoy refiriendo a las chicas que he llevado al aborto, yo me estoy refiriendo a la cultura de la muerte. Y distinguía muy bien lo que era la víctima de esa cultura de la muerte a lo que es, con quien nos tenemos que jugar los cuartos hoy. Y entre esta cultura de la muerte, aparece ahí en el horizonte, ya se va ilumbrando más en el horizonte, ese último perdaño que comenzó, esta escalera comenzó poniendo en duda todo el inicio de la vida, después de la reconstrucción de la familia, vamos por el...